Y precisamente, hablando de credibilidad, el hombre del momento, sin duda, Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que tiene, desde luego, muchos problemas ante sí. Uno de ellos, el último, se lo comentábamos hace apenas unos minutos, ha sido el primer jugador que se cae de la selección. Anuncia que no quiere volver a la selección, mientras que no cambien las cosas. Es Borja Iglesias, el delantero del Betis, que dice que no sabe si en algún momento va a volver a ser una opción, pero que ha tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien. Y este tipo de actos queden impunes. Ha dicho que está triste y decepcionado, que como persona y como futbolista no se siente representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad de Fútbol de las Rozas, precisamente esta comparecencia que están viendo en sus pantallas y que le parece lamentable que sigan presionando y poniendo en el foco a una compañera, refiriéndose en este caso a la futbolista Jenny Hermoso. Dice que vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que le ha pasado en su carrera, no sabe si en algún momento va a volver a ser una opción, pero de momento él se descarta. Se lo hemos comentado también hace apenas unos minutos, hay más futbolistas como David De Gea, que también hace tiempo que no va con la selección, pero que decía que le sangraban los oídos en torno a estas declaraciones. También Iker Casillas ha hecho varias alusiones en sus redes sociales a esta comparecencia tan controvertida que sigue desde luego suscitando muchas polémicas. Y vamos a terminar precisamente hablando de la última noticia en torno a este culebrón.